hola día compañeros de aquí con mi amigo Clark mi gran amigo Darío dice que va a pagar el cabrón el almuerzo el que invita paga no? estas igual que Guerrero eh? 4 o 5 llamadas y quiero que vengas y te quiero ver yo no se que tanto me quiere ver ya le guste yo creo oye esta igual que Alejandro Guerrero que fui a su rancho allá a Tacatecas oye no me hizo pagar hijo la chingada fuimos tres veces y la revés me hizo pagar hijo la chingada tiene cuando lo entierro lo voy a entregar con la mano de fuera sabes por qué? para que vean que tío pura verga que ha habido? ah pues jalando, fuiste a Colima el otro día? que están buscando que fuiste a robar la gente allá? pues nomás 6 nomás 6 salino? nomás 6 salino? nomás 7? ya no jugué la otra ya no te cansaba nadie? ya no ya no esto ya no fue necesario si? que te ha gustado esa? la ACTA 47 la ACTA 47 la bonita o que? te viene hecha te viene hecha que te deja? te le pasé unas navajas de ahí del VIP que te deja? lleve dos docenas una especial y una guadaña calé las usenas especiales y pues ganaron rápido cortaron mucho? cortando bien los animales pues los gallos estaban cortando entonces también tiene que contar no, 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 el 95% una navaja no, 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 no que se agire no, no, no el 95% de la navaja si la navaja y 3% de la botana entonces tu y yo es el 2% 2% nada más además te me van a tragar en el pinche en el Facebook ya como me traen los cabrones entonces ganaron por las navajas porque lo demás valía por la madre no, 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 y tu era el 2% ya te dije 95% de la navaja, 2% de la botana, 1% de la cubierta, el bugarín y ya el 1% lo de él entonces por eso está bien llevaba la fecha vendida? no, fui a soltar nada más no, no eran gallos, yo nomás les ayudé a manejarlos el día de la jugada les ayudé a manejarlos, a apuntarlos y se fueron acomodando no los punté antes, no los punté, no los punté no los punté, no los punté, los punté está como, él está viendo que hay errores en los rayos que uno hace como, te dije, no sé por qué pasó pero yo estuve responsable, anoche yo puse la humedad y cuando entro al cuarto estaba a 100% abriste y era una nube una nube pero hagas bien relajado, como si fuera un chico de motas y bien relajado pero ya vamos a ajustar y a arreglar las cosas, pero no pasa nada está a aprender el significador ahora ok ya lo vamos a arreglar ya estamos... tienen todo el día presentes, ¿qué marca vamos a hacer más? ¿qué te gusta para ganar ahora? pues, ¿quiénes son los participantes? uno de aquí local tienes que dominarlos ¿7 a 0? pues, ¿qué dice Clark? ¿qué te parece que vamos a ganar el escorte hoy? voy a decirlo en alrededor de 12 horas dice que 7 a 0 que van a cada seis limpios . calma te bugarin como la gente como se... te dan coraje, ¿eh? se enojan y dicen que chingada, que vas a ganar que vas a ganar, pues verga le ponemos que voy, me voy a perder ¿que te dijo Vento el otro día? tú dedijate a caer gordo mejor pero yo le dije un comentario box van a ganar el nacional va a ganar y porque es que vas a ganar el canelo porque dice que va a ganar porque él en su mente ya dice que va a ganar porque nosotros los galleros dejamos mucho a suerte a que el vecino se puso la pinche banda da mucho a la que a ver si no va bien yo se lo hago mal pero cada que tú como ves el ánimo que traigas a mí se me preguntan yo juego mañana aquí en la 30 claro seguro aquí son cinco los 20 gente que no quieren pagar una zona de querer huir había comprado de 800 pesos son las más buenas no hay nada de corte aquí ayer hubo una pinche pelea casi casi total la puta pelea y logrado dos para parados no se cortaron y el otro día también aquí una cuando me lo hago aquí también otro día había una de siete mil pesos hoy dos gallos uno empezó a correr y hoy hace como que se le trató de lo que era pelear otra vez y luego lo que empezó a correr también al fin se hizo tabla y luego de dos parados todo por no quiere comprar una pinche navaja de jugar y jugarían por eso de 3200 pesos baratas de cuánto 3200 papá la vida vale 3200 si cobrar si sabes ya ve yo lo conocí una ocena normal valen 2000 pesos también vale 2500 es un promedio de 40 pesos por una navaja meter una navaja de acero chino corriente sin filo que te puedes juntar a quebrar por 40 pesos ahora la la vip pero 3200 3200 la ocena barata para que vuelva y este pero ahorita por este mes pues si tiene la hoja la ocena normal puede alguna navaja de la vip la piel incluida en el precio de 11 de la normal y una de la vip diferente la vip la normal mismo acero mismo temple en una calidad pero una el estilo más 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 sino la punta más alargada más pulida y era mucho más trabajo lleva tres veces más trabajo que la queda normal entonces la vip y ahora estamos usando el también el buga vipro que está pasando muy bien en la comida toda la cuida el punteo te voy a dar un poco para crocales úsalo un ml por gallo ricardo de cascabel usa 12 ml pero a mí me gusta un ml por gallo diario mañana marcador 6-0 y una tabla que tienes que ser más humilde que es eso como el cabrón como que 6 una tabla y cero y una tabla asegurarlos no no sé si tienes que ser humilde que es lo que seis una tabla entonces que no te mamó que a ver cómo me va que también no tiene derecho a ganar también tienen derecho a ganar pero no tiene la cosa viene la verdad le damos mucho mucho alegría que está teniendo muy bien gracias a un número 3 porque te pueden hablar 321 148 21 y no va nomás para dar para preguntar preguntas pendejas por favor a ver a comprar otra vez cuáles 321 148 21 que chiquis apretar alguien quiere una percha no son baratas valen 10 mil pesos los gallos gracias a mí y el 25 por ciento así es y aquí yo para mí nada en un 5 por ciento ni nada o qué mientras te siga comprando las baratas de 3200 la comida me quiere me invito para que yo pagara imagínense ya lo voy a los días pero lo ve y guapo y ya que eres más jovencito como que ya tienes pero más grueso para que no está saliendo y maldito que te gusta pagar este año año el año pues va a estar repartido no tan empezaron bien no hay uno si yo no están nosotros a la caberlo bien le empezó mal y luego mal igual manera con muy bien y luego más con negras ayanda también probando el sitio pero unas dos que otras y ya está bien para que circula dinero porque está rápido cuando se carga con solo lado así para que haya competencia a mí que me quiere por los puntos no lo que es el internet no me voy a ganar ni un día en las minas toda la gente que no queremos jugar como Juan Arandez mal mal pero no más perdiste una no es mal no ganamos dinero con esa que perdiste alex me gana la pelea una pelea muy alta que te mande que tomó dice que la cagué este y en la última pelea y el día para las cinco peleas me sale contra él se la gano de robo igual que a él a mí y este y uno con tres y media se va para arriba no ganamos por una un punto por una tabla por la tabla pero jugaron bien y la que la gente no sabe que vamos cada vez está jugando mejor y mejor y mejor y mejor es una pena que yo no estoy contento que me jueguen bien yo quiero que cada vez me jueguen mejor que la otra vez que la otra vez que la otra vez que la otra vez por eso voy a dominar cuántos años y que dos años de año y medio ya pasaron seis meses no 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 ya se me acabó la humildad está bien bueno mira tengo un buen equipo buen socio sabe mucho ese yo mucho tampoco también yo ya tenemos buenos gallos buena navaja buenos productos y hasta que yo tengo una vecina para cocina que no la tengo venta de público pero si alguien quiere me dan un inbox tengo una 5.500 muy buena también tengo un antiguo tengo una también hago las cosas bien eso es lo que importa esas las cosas bien los detalles los detalles como hay detalles tan pendejo de ponerle la humedad a 100% como a mí el otro día fíjate por por no acomodar las cosas jugué una en el tuito la de 100 me fue mal pero estuve batallando con la luz fallándome el aire luego se me calentaron desde la como de las dos y media de la tarde hasta las cinco y media fueron tres horas que les partieron su madre a los animales que fue mal se acabó el trabajo de todo el mes y del mes y ya de las nalgas ganó una con el gallo matado pierdo la otra no nunca estiró las patas del gallo la tercera este aventajada y todo ya no lo pudo matar se hace tablas quedó afuera y se la llevaron con tres una no estaba difícil y era de 100% fue mal salado y por no haber tenido ahí a tiempo la planta de luz para no andar batallando todo por eso dijo beto es que si entre la suerte yo por qué qué tal si vas al palenque y te toca la mala suerte de ganar un lugar mal y que no no es mala suerte es que usted no fue a tiempo pagar el mejor lugar del palenque exactamente no tiene que ver nada la suerte no tiene que nada que ver con este deporte a ver paquia cuando estaba imparable ganaba por suertudo o argentina ganó por suertudos o canelo gana porque eso tiene suerte porque va con el brujo en la mañana a hacer una limpia bien preparados bien preparados y todos los pinches detalles no sólo se fabrica la suerte si la gente le cae un bolo que porque esto me vale verga digo yo sé cómo está en mi familia y cómo está en mi familia y cómo está en mi empleados y cómo es humildad como tanto de tu mamá a tus hermanos a tus hijos a tus empleados es la humildad así es que yo hablar que yo soy el mejor como dice el tía yo no vengo a competir yo vengo a ganar yo no vengo a hacer uno de los partidos más fuertes vengo a ser el partido más fuerte tengo a caerle mal a todo pinche mundo porque no voy a repartir pura verdad que me reparto ahora los partidos para que se pare para repartir entonces es la cosa porque hay algo mal porque dice un amigo dice no dejes que mi inseguridad a mí mismo ofenda tu inseguridad en tu identidad está bueno entonces mañana juegas en la juego que no quiero escuchar tiene una familia todavía está bien esto pues muchas gracias comparten y comenten por favor ayúdenme hecho en la mano compañeros hoy vamos a pasar el evento hoy en la noche a las después de la noche muchas gracias